¡La pelea más épica! ¡La pelea más épica que jamás habrás visto! ¡Eh! ¿Sabes algo o qué? Tengo el poder cañón. Hay que pasar. Tengo muchas ganas de arrancar la carrera mecánica de motos, así que ya me vine a DITCA. ¡Te pasa! ¡Pleas épicas del mundo! ¡Toma! ¿Ah, sí? ¿Sabes algo? ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¿Estás bien, calabacín? ¡De mucho! Bueno, creo que he matado a calabacín. Pero bueno, aunque he matado a calabacín, no sé qué hacer. He matado a calabacín, no sé qué hacer. Entonces, voy a poner esto. ¡No, acá no! ¡Ahí 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 no! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mano? ¿Qué le pasa a esta mano? A esta mano, el milón. ¡Ahí está! Espero que se arregle. ¿No se arregla? ¿Por qué? A ver, voy a arreglar a mi mano. Voy a arreglar mi mano. Voy a arreglar mi mano. Así. Espero que se arregle. ¡Ah! No, ¿qué he pasado? Pero bueno, vamos a ver. Espera, ¿y ese portal? ¿Qué es esto? ¡Un portal! Voy a ir al portal. A ver, ¿este portal? ¿Portal? ¿A dónde me va a llevar el portal? ¿Dónde me va a llevar este portal? A ver, voy a meterme. ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¿Qué es esto? Espera, me he metido el portal. ¿Con qué hice Roblox? ¡What the fuck! Sí, amigos. Como están viendo, ignoren esto. Como están viendo, juego Roblox. Este es mi usuario. Benjamín Domínguez Tiziano. Este soy yo. Acá tengo mis amigos, chicos. Miren. Este es mi Roblox. Miren mi Roblox. ¿Pero Melón se ha metido el portal y ahora estoy en la cuenta? Bueno, yo juego a Roblox. Vamos a jugar, chicos, a un juego que a mucha gente le gusta. Las batallas más... Los campos más grandes. Los campos de batallas más fuertes. Vamos a jugar este jueguito. Espero que les guste, se ha quedado muy bueno. Estamos entrando. No, no, no queda esto. ¿Por qué ha aparecido de repente esto? ¡Vamos a jugar el juego! ¡Vamos! Estamos acá, modo serio. ¿Qué personaje soy? Soy Saitama. Tengo que tener el personaje Saitama. Bueno, voy a... Vamos a pelear aquí. Vamos a pelear en las peleas más fuertes. ¡No! ¿Qué hicieron? No se hubieron al máximo. Voy a subirlo al máximo. Ok. ¿Qué es esto? Hola, pibe. Hola, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menor. ¿El joven este qué hace? ¡Toma! ¡Fuerte! Por siempre lo mismo. ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Bobo? ¡Anda, no pasa, Bobo! ¡Anda, no pasa! ¡Ah! ¡No carga esto! ¡Toma, Este! ¡Toma! ¡Sí, Saitama! ¡Pum! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Ve acá que te empujo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Otra vez me cargó esto aún! Si tengo el mejor gráfico de... Si tengo el mejor... Si tengo un muy buen celular. ¡Vamos! ¡Vamos, pibes! ¡Sí, corre! ¡Ven acá, rey! ¡Qué gane de personaje! Bueno, me tengo que matar para que... ¡Toma! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mata! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Fuera! ¡Eh, vine acá que te golpeo! ¡Ve acá que te golpeo! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡El personaje, eh! ¡Uh! ¡Buenos amos de gimnasio! ¡Es Truki! ¡Ahuetti! ¡No, este! ¡Este es mi casa! ¡Este es mi casa! ¡Este es mi casa! ¡Fuero! ¡Tengo que matarme! ¡Tienes que matarme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven, caramba! ¡Toma! 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 ¡Tome! 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 ¡¿Qué me han hecho?! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Todo bien! ¡Uy! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Uy! ¡Todo bien! ¡Aah! 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 ¡Se matan! ¡Aah! ¡Aah! ¡No, porque eso es la música! ¡Eso está mal! ¡Hola chicos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ah, vamos! ¡Dolo! ¡Oh, es un poco de... ¡No, es un poco de... ¡Oh! ¡Dolo! ¡Oh, es un poco de... Toma 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 Me has matado ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Duby! 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 ¡No! ¡No me maten! ¡Aaah! ¿Dónde estamos ahora? Después de que me dieron ese tremendo golpazo estoy entrando en este juego ¿Y ese payaso? ¡Ah! Este es el mejor juego que juego! Este juego... Sé cómo se juega No, esto no No, ¿cómo sacó esto? ¿Cómo sacó esto? Hace mucho que no juego a esto pero sé que... pero... cuando antes jugaba era pro Configuraciones... ¿Cómo sacó esto? ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¿Cómo sacó esto? No, no quiero... No quiero... No quiero... No quiero cortar... ¿Cómo sacó esto? No sé cómo sacar esto... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay no! Chicos voy a tener que... Acá... En este juego sí que se juega muy bien Nadie juega mejor que yo Siempre tenía cara a correrlo, ¿eh? Ahí entré... Este soy yo... ¡Tengo la cabeza esta! ¡Ay no puedo entrar! ¿Con qué? ¿Con qué no entro? No quiero comprar cosas... ¡No me dejas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esto ha sido el video! ¡Guau! No se olvide que existía este juego Se llama Roblo... Bueno... Me gusta este juego llamado Roblox Que yo lo conozco Bueno... Este juego es muy bueno, ¿eh? Le voy a decir a calabacina, manzana... A... A tomato... A todo el mundo le voy a decir... Y descarganse Roblox En el link de la suscripción está... Por descargarse un plisto de buscar Roblox Y ahí le aparece... ¡Chau!